Se llama Mercedes, tiene 93 años y quiso seguir participando de estas elecciones. Allí estuvieron nuestros compañeros dialogando con ella y esto dijo Mercedes. Ahora con 93, está bien. Bueno, ¿y sigue las elecciones a través de algún medio? ¿Está atenta a lo que está pasando? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Hoy qué va a ser el domingo? ¿Cómo va su domingo? Y después con mi familia, yo lo siento todo más bien, me siento satisfecha con haber votado, cumplido con mi deber. Un mensaje para los jóvenes que por primera vez votan y para los que están empezando a cumplir con su obligación cívica. Sí, que tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿viste? Votar, si es votar, si es hacer, cumplir con la ley. Allí la escuchábamos a Mercedes Ingrid y la importancia que tiene para ella, la importancia que le da haber podido votar luego de haber conseguido esta oportunidad, esta oportunidad de tener el voto. Estamos hablando de una persona de 93 años que vivió aquel momento en que Evita les daba la posibilidad de poder votar. Y yo me imagino el documento de esta abuela, lleno de sellitos en los documentos anteriores.